Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. ¡Qué lunes espectacular, señoras y señores! Ya se han llevado 500 dólares, 200 dólares en la chancleta. Yo creo que este año dos personas nada más le ha sucedido eso de que la chancleta cayera ahí arriba. Así que felicidades para las dos. Vamos a regalar 200 dólares más en este momento. Reyes con DirecTV, la Navidad es bella y nos gusta regalar todo el mes. Es por eso que tenemos el mejor regalo. Puro entretenimiento con DirecTV. Al cambiarte recibes instalación en 48 horas y sorprendes a los tuyos con las series, películas y deportes que aman ver. Lo mejor es que tienen planes desde $32.99 mensual y sin contrato. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo, 620-5220 y disfruten familia con DirecTV. Allá en Zoom tengo a Joel. Joel, saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tú estás, Joel? Todo bien, gracias a Dios. Saludos. ¿De dónde eres, Joel? De las piedras. De las piedras, mira, Joel. Joel, nosotros vamos a hacer ahora qué dice Finito. Y qué dice Finito en lo que lleva el año ha evolucionado. Ha evolucionado en las mímicas, ha evolucionado en presupuesto. O sea, se nos ha ido ya un poquito más del presupuesto que pensábamos hacer en esta sección. Inclusive es el segmento más costoso ahora mismo, finalizando en diciembre. Es el segmento más costoso. Y bueno, ahí lo estamos viendo. Ya hay tres participantes en este segmento. Y pues mire, todo el escenario que hay aquí ahora mismo. Joel, nada más y nada menos que... Es más, los 200 dólares que te vas a llevar hoy, o sea, cuesta más caro hacer el segmento que regalarte los 200 dólares. Esto cuesta más que 200, pero nada. Vamos a hacerlo por ti. Y gracias a DirecTV que siempre nos apoya. Mira, es una película, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Y obviamente si no sabes, pues te vamos a dar unas pistas y pues cuesta un diferente dividendo. Así que, ¿estás listo, Joel? ¿Estás listo, Joel? Sí. Sí, perfecto. Bueno, finito. Vamos. Vamos contigo. Finito. ¿Qué es esto? Está abriendo la puerta. ¿Abrió la puerta? ¿Abrió la puerta? Cerrando la puerta. Joel, ¿sabes algo? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Voy a hacer la primera pista, Joel. Tan caro que cuesta esto, mano. 300 dólares la pista, Joel. Es que cuesta caro, mano. Tacho, ¿no? Muy caro. 300 dólares. ¿Qué cuesta caro esto? Si gana, nos debe 100 pesos. Joel, aquí está la primera pista. ¿Por cuánto, Joel? Vamos a negociar. Tómela a peso. ¿A peso? Bueno, pues está bien. Vamos a hacer la peso. Está bien. El título de esta película es una palabra. El título de esta película es una palabra. O sea, que es una palabra nada más. Va. Ok. Si, si... Oye, mira. Son 200 dólares que te vas a ganar. Si yo te... O sea, para nosotros economizarnos estos chavitos del escenario. O sea, te digo la película por 100 pesos. Te digo la... Yo te digo la película por 100 pesos y ya. Porque es que está caro, bro. Mira, otra actuación. O va a hacer otra actuación. O va a hacer otra actuación. Vamos a ver si finito ahora con Estefan y el cabezudo. Vamos a ver. Vamos a ver. Abrió la puerta. Pero esta es la misma ahorita, ¿no? Ah, no. Entró. 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 Oh, entraron. Oh, entraron dos y entraron tres. Pero como que con susto. Oh, wow. Espérense. Pero ¿y qué pasó? ¿Sabes algo? ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál es el título de la película? ¿O quieres otra pista? Te voy a dar otra pista. Te voy a dar otra pista. Otra pistita. Oh, espérense. Oh, más actuación. Ah, pues creo que ya sé. ¿Seguro? Te puedo dar otra pista por 50 dólares. No, 50 no. Te puedo dar otra pista por 120. No. No. Tacho, no. ¿Sabes cuál es? Narnia. 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 Narnia, Narnia. Narnia con esa nieve. En la película en Narnia había nieve. No era Snowman, la que tenía nieve. Charro. Tiene frío, muchachos. Es un frío aquí. Bueno, si aquí dice... Pienso que es Narnia porque veo espada y Narnia atraviesa una puerta. Ok, va bien con las pistas. ¿Y el reloj? ¿El reloj estaba en Narnia? ¿Ese reloj también? También. Yo quiero que tú sepas, Joel, y el público que no está viendo en Puerto Rico Gana, ese reloj que está ahí lo trajimos de Hollywood nada más para finito. Míralo ahí. Ese es el reloj que sale en la película que estamos buscando. Ese reloj que está ahí... No me crean mucho, pero impresiona. Bueno, vamos a ver por 199 dólares, vamos a ver si la película de DirecTV es Narnia. Tres, dos, uno... ¡Sí! ¡199 dólares! Con mucho dinero, ¿con qué dices finito? ¡Felicidades, Joel! ¿Estás contento? ¿Estás contento, Joel? ¿Estás contento? Sí, estoy contento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que disfrutes esos 199 dólares, que el 2021 venga bien positivo para ti, con mucha energía. ¿Está bien? Cuídate, Joel. ¿Cómo fue? Perdón. Nada, te envié vibras positivas, Joel. Te envié vibras positivas para el 2021. ¡Felicidades! Gracias, igual. Cuídate, Joel. A ti y a tu familia. Bueno, vamos para lo que vinimos ahora. Mi primer carro. Su segundo día. Miliani está aquí con nosotros. Y llegó, míralo. Ahí ese jeep puede ser de ella. En mi primer carro. En su segundo día, Miliani. Y escuche bien, es que esto nace de mi tierra. En Puerto Rico, sí. Y el sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Oye, y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Bueno, saludos, Miliani. ¿Estás bien? Buenas noches. Segundo día y todo el mundo sabe que tú eres una competidora, pero fuerte, fuerte. Y yo sé que todo el mundo está estudiando porque tú estás en la competencia. Así que, Miliani, ¿lista? Vamos para la primera pregunta de tu segundo día. En la serie de televisión, ¿qué animal era flipper? A, orca, B, delfín, B, delfín, B, delfín, sí, es correcto. Perfecto, Miliani ya comenzó bien. Vamos para la segunda pregunta. Según la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico del sonido? A, del sodio. Gracias, muchachos. Sodio. A, N, A, B, S, R. A, N, A. A, N, A. La contestación es correcta. Muy bien. Tercera pregunta. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral Notre Dame en París? A, clásico. B, gótico. B, gótico. B, gótico. La respuesta es correcta. B, gótico. Miliani, está fuerte. Qué bueno, me alegro un montón. Vamos para la próxima pregunta, Miliani. ¿Hacia qué país se dirigía el Titanic en su viaje inaugural? A, Estados Unidos. B, Reinos Unidos. A, Estados Unidos. A, Estados Unidos. Ese primer viaje del Titanic. Sí, es correcta. Próxima pregunta. Primero y último, bendito. Ese viaje. Próxima pregunta. ¿Dónde se celebra el festival del Mojo Isleño? Que se pasa espectacular. Bueno. Se pasaba, pero ojalá y venga ya el 2021 que ya todo se arregle y que todo esté... Bueno. A, Salinas. B, ponse, Miliani. A, Salinas. Salinas. Y es correcto. Salinas. Próxima pregunta, Miliani, para ti. Y la gente en la casa, obviamente, también puede seguir jugando con nosotros. Y está chévere porque la familia se une y demás. Próxima pregunta. ¿Con qué símbolo se da inicio a un hashtag? A, asterisco, B, numeral. B, numeral. B, numeral. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡No ha fallado! Próxima pregunta para ti, Miliani. Miliani, ¿y tu familia está bien? Sí, mi abuela se cayó reciente, pero... ¿De verdad? ¿Y cómo sigue de la caída? Tuve una fractura, pero ya está mejorándose. Es tu abuela la que siempre te apoya en todas estas locuras, ¿verdad? Que hace y que siempre está ahí para ti. Le envía saludos de nuestra parte y lo que podamos hacer por ella, estamos aquí a la orden. De verdad que sí, Miliani. Le envía muchos saludos y mucha fuerza. Próxima pregunta para ti, Miliani. ¿Qué se escribe sobre un pentagrama? A, notas musicales. B, gráficas de barras. A, notas musicales. Ella dice A, notas musicales. Y es correcto. No ha fallado, señoras y señores. Sigue contestando bien Miliani. Próxima pregunta. ¿Qué fue el Concorde? Concorde. Es en inglés. ¿Qué fue el Concorde? A, un camión. Fíjate, el Concorde era un camión de un pana mío, pero escuche bien. En español, en español. En español. En inglés otra cosa. Escuche, ok, vamos ya. ¿Qué fue el Concorde? A, un camión. B, un avión. B, un avión. Y es correcto. Un avión. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la villana de 101 Dálmatas? A, Úrsula. B, Cruella de Bill. B, Cruella de Bill. Cruella de Bill. Y eso es correcto. Continuamos. Una más, Miliani, para el día de hoy. Una más. Si contestas correctamente, te fuiste súper bien en todas las preguntas del día de hoy. Y te vas invicta en el día de hoy. Según el dicho popular, ¿qué no entra en boca cerrada? A, moscas. B, cuervos. A, moscas. A, moscas. Y eso es correcto. Se fue. En todas correctas, nos vamos a ver el miércoles de esta misma semana. Así que le envía saludos a tu abuela, que la queremos mucho. Que siempre te está apoyando. Y ya sabes que lo que necesites, estamos aquí a la orden. De verdad que sí, Miliani. Mil felicidades para ti. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. No te vistas, que no vas. No te vistas, que no vas. No te vistas, que no vas. Ahora que estamos en Navidad. Hasta luego.